Muy bien, la pausa y enseguida el partido, Bayern Múnich, Lokomotiv, en vivo por Fox, Tarde de Champions. Los hinchas ya no parecían hinchas, por eso regresamos a llevarles una descarga de mucho power. ¡Ja, ja, ja! ¡Regresan los hinchas! ¡Regresa a Wplay.co! Autoriza con Juegos. Jornada de definiciones en la UEFA Europa League. AZ necesita vencer al Rijeka. Y a continuación, Maccabi Tel Aviv y Sivasport definen el segundo lugar del grupo I. UEFA Europa League. Mañana, en vivo. Fox Sports. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Gol! Las estrellas de la MLS Están en Fox Sports. La obsesión de esta llave de cuartos es toda brasileña. Con mejor libertadores, cuartos de final, Ida, Gremio vs. Santos, o en vivo Fox Sports. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Team Heineken, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.